Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a Rincón de Rosy. Hoy les voy a traer este hermoso arete. Miren qué bello. Es una borla con superduos. Hoy vamos a trabajar con la superduo mostacillas. Gracias a todos por el apoyo, gracias a las chicas que me han inscrito por DM para saber sobre mi recuperación de mi brazo. Ya estoy recuperada porque me he tomado unos cuantos días de descanso. Gracias a todas por esos bellos mensajes. Gracias también a todas las nuevas suscriptoras que se han suscrito al canal. Bienvenidas sean todas y todos. Hoy les quiero traer, como les dije, hoy les vamos a traer esta hermosa técnica. Yo espero que todas las disfruten. Ya saben chicas, compartan nuestras redes, compartan nuestros videos. Síganos también en nuestra cuenta de YouTube. Chicas, por favor, a las que ven el video y no se han suscrito, por favor suscríbanse. Así apoyan nuestro canal y así también ustedes tienen la opción de que cuando se suba algo nuevo en el canal, ustedes pueden, le van a mandar una notificación de que estamos haciendo algo nuevo. Entonces chicas, sin más preámbulo, vamos a empezar. Miren, para hacer esta borla, yo les comenté anteriormente que esta borla ya viene hecha, bien, están en las tiendas de bisutería. Miren, vienen así en ese empaque y vienen en muchos colores. Yo la voy a sacar de mi empaque y la voy a poner aquí porque vamos a trabajar con ella. En toda la tienda de bisutería la pueden encontrar y también la pueden encontrar en tiendas de mercería porque yo la he visto en tiendas de mercerías. Y si te les gustan, también la pueden hacer ustedes mismos, pueden hacer una de su preferencia. Siempre le he dicho, no le voy a dar el largo porque el largo, el largo de la borla, todo depende de usted. Usted le pone el largo y le pone el grosor a la borla que usted quiera trabajar. Entonces, vamos a utilizar dos yardas de hilo Faraline para hacer este trabajo. Así nos va a quedar, vamos a utilizar dos yardas de hilo Faraline. También puede usar el hilo de su preferencia para hacer esto. Pero yo quise utilizar este. Utilizaremos tres cristales del número cuatro. Un cristal del número ocho. Claro está. Le estoy dando los materiales que vamos a utilizar por cada arete. Ya este está hecho. Utilizaremos cuatro cristales del número seis. Un enganche. Esta es una base a presión. Miren, estas bases se llaman base francés. Miren qué lindas y qué delicadas son. Todas son laminadas. Yo le puse esta, esta opción. Porque si quieren también le pueden poner un topo. Pero yo quise ponerle esta opción y le voy a enseñar por qué. Aquí están las super duos. Que esas va a ser nuestro mejor aliado. O eso es lo que vamos a utilizar para hacer el arete prácticamente completo. Y vamos a utilizar las moza silla once. Todo lo que vamos a utilizar es moza silla once. Y por último, utilizaremos un pin de cabeza redonda. Miren. Utilizaremos nuestras pinzas y tijeras. Una aguja número diez. Miren aquí dónde está la aguja número diez. Ya está ensalzada con dos yardas de hilo faraline. Para poder empezar. Yo voy a colocar esto por aquí. Y vamos a trabajar. Y vamos a trabajar con la borla. Vamos a trabajar con la borla primero. Para después trabajar haciéndole el botón. Este video va a ser un poco extenso. Yo espero que todos los disfruten. Y que si no pueden hacerla con super duos. También pueden optar por la opción de ponerle cristales. Entonces vamos a empezar a trabajar. Miren. Yo voy a tomar en mi aguja. Con dos yardas de hilo faraline. Voy a tomar trece super duos. Intercalada con moza silla número once. Trece super duos con moza silla número once. Esto lo vamos a hacer hasta completar nuestras treces. Nuestra trece super duos. ¿Ok? Y luego a esto no lo vamos a repasar ni le vamos a dar la vuelta. Bien chicas. Miren. Aquí yo tengo ya trece super duos. Intercalada con moza silla. Miren. Aquí está. Trece super duos. Intercalada con moza silla. Claro está que si su burla es mucho más grande. Si su burla es mucho más grande. Más copiosa. Tienen que poner más super duos. Si su burla es mucho más pequeña. Tienen menos. Menos. Flicitos que esta. Tienen que poner menos. Yo lo voy a llevar hasta abajo. A esto no lo vamos a repasar. Le voy a decir por qué. Porque vamos a trabajar directamente de una vez con esto. Y todo va a quedar bien reforzado. A esto miren. Vamos a poner nuestra borla sobre nuestra super duos. Y vamos a hacer esto. Espero que se vean. Estamos trabajando con las manos. Miren. Vamos a apretar. Y vamos a hacer tres nudos. Bien fuerte. Esto lo vamos a hacer así. Apretamos. Ahora lo que vamos a hacer es sacar. La super duos. ¿Verdad? Y con nuestra ayuda de nuestra pinza. Siempre se lo he dicho. Porque el hilo faroline. Tiende a no apretar muy bien. Y no queremos que nuestro trabajo se vaya a soltar. ¿Verdad? Entonces. Apretamos. Ahí llevo el segundo. Vamos a hacer el tercero. Ok. Vamos a dejar el exceso de hilo. Y luego cortamos. Cuando ya esté el todo listo. Miren. Esta borla. Esta borla ya viene en lista. Yo lo que voy a hacer. Como no voy a necesitar esto. Esto tiene. Miren. Esto tiene este protector aquí abajo. Yo lo voy a sacar. Me dicen. No. No lo saque. Sí. Lo voy a sacar. Porque nuestra borla estará protegida por esto. Miren. Y luego que hagamos esto. La vamos a reforzar un poco con hilo. Miren. Aquí yo estoy entrando. Nuestra super duos. Un poquito despacio. Háganlo. Aquí me voy a colocar justamente donde termina. Donde termina el hilo de la borla. ¿Lo pueden ver? Y ahí me voy a colocar. Listo. Ya está nuestro primer paso para seguir trabajando. Ahora chicas. Miren. Yo tengo mi exceso de hilo aquí. Lo voy a agarrar aquí abajo. Me voy a entrar en la super duos. Miren. Aquí está mi hilo, ¿verdad? Voy a entrar hacia el orificio de la super duos. Que nos queda en la parte de arriba. Bien. Así. Bien. Entonces ahora vamos a tomar una mozacilla. Y vamos a trabajar de super duos a super duos pasando con una mozacilla. Para cerrar la borla. Este viene siendo nuestro tercer paso. A todo esto vamos a pasarlo. Miren. Una super duos. Una mozacilla. Y pasamos todo esto hasta cerrar nuestra borla por completo. Este viene siendo nuestro tercer paso. Así. ¿Ven? No se ha cerrado todavía aún. Pero esto lo vamos a hacer hasta completar las 13 super duos que pusimos. Miren chicas. Aquí estoy colocando mi última super duos. Mi última mozacilla. Y paso por la super duos. A todo esto. Yo voy a repasar. Miren. Aquí vamos a apretar. Vamos a hacer esto. Vamos a alar. Nuestro hilo. Así. Aquí vamos a alar fuerte. Por favor. Claro está sin romper nuestro hilo. Vamos a repasar por lo menos 6 mozacillas. Con la super duos. Y vamos a alar. Tiene que quedarnos así. Miren. ¿Ven? Se hace en forma de una coronita. ¿Ven? Ahora nuestro siguiente paso es quedarnos en la mozacilla. Salir a una mozacilla número 11. Miren. Estoy fuera de una mozacilla número 11. Y vamos a trabajar con la mozacilla 11. Vamos a tomar 3 mozacillas. Y nos vamos a devolver por la mozacilla. Del lado contrario donde sale el hilo. Y nos vamos a pasar a la mozacilla siguiente. Entrando por la super duos. Y saliendo por la mozacilla siguiente. Así. Y todo esto también se repite. Por eso dije que no vamos a repasar. Porque ya automáticamente. Miren. Salimos de la mozacilla. Automáticamente estamos repasándola. Pasamos a la otra mozacilla. Y esto lo vamos a hacer otra vez. Todo. Hasta llegar. Lo vamos a hacer todo. Hasta llegar aquí. Volvemos y hacemos esto. Pasamos mozacilla. Miren. ¿Ven? Todos estos pasos son repetitivos. Entonces vamos a adelantar un poco el paso. Y ustedes nos siguen. Bien chicas. Miren. Aquí yo adelanté un poco el paso. Adelanté el trabajo. Y voy a tomar mis últimas 3 mozacillas. Y voy a pasarme por la mozacilla. Voy a devolverme por la mozacilla. ¿Dónde sale el hilo? Me voy a pasar a la mozacilla siguiente. Miren. Miren. Y voy a pasar. Miren. Donde voy a salir. Aquí. ¿Ven? Ahora yo me voy a subir. Yo voy a entrar a la mozacilla. Aquí. Y me voy a colocar en el pico de la mozacilla número 3. Aquí. Subí. Me voy a colocar aquí. Bien chicas. Miren. Estoy colocada aquí. Voy a salir. Así. ¿Ven? Ahora vamos a trabajar con la SuperDubo. Vamos a hacer esto. Y estos pasos se repiten. Todos son repetitivos. Hasta que lleguemos hasta aquí. A este extremo. Entonces voy a tomar una SuperDubo. Chicas. Cuando vayan a trabajar con la SuperDubo. Traten. Verifiquen. Cuando vayan a trabajar. Que tengan los dos orificios abiertos. Porque a veces vienen unas que tienen el orificio medio tapado. Y después cuando ustedes van a trabajar en la parte de arriba. Miren. Yo voy a hacer eso. Tienen que prácticamente debaratar su trabajo completo. ¿Ven? Tomo una SuperDubo. Tomo otra SuperDubo. Miren. Y esto es lo que vamos a hacer hasta llevarlo hasta la parte de arriba. Todo el trabajo se repite nuevamente. Así como iniciamos. Así terminamos. Miren. A esto yo le voy a dar la vuelta por completo. Colocándola SuperDubo. Ok. Y vamos a hacer lo mismo. Entramos. Chicas. Ya saben. Suscríbanse al canal. Chicas. Bienvenidas sean las nuevas suscriptoras. Y chicos también. Porque también tengo chicos que están siguiendo nuestro canal también. Bienvenidos sean todos a Rincón de Rosy. A las chicas que no se han suscrito. Que nosotros vemos la plataforma y nos dicen que están viendo los videos pero no están suscritos. Por favor suscríbanse. Así cooperan con nuestro canal. Y así también las notificaciones le llegan cuando hacemos videos nuevos. Y seguimos haciendo esto hasta cerrar todo por completo. Y salimos otra vez. Miren. Salimos por la parte de abajo de la SuperDubo. Yo. Me voy a subir a la SuperDubo otra vez. Por la parte de arriba. Este es mi exceso de hilo. Vamos a cortarlo porque ya nuestro trabajo está bien asegurado. Ahora sí podemos cortar. Y ahora él es como le dije. Todo se repite. Ahora vamos a tomar una mosasilla número 11. Y vamos a pasar de SuperDubo a SuperDubo. Tomando una mosasilla número 11. Todo esto hasta llegar a la parte de aquí arriba. Esto lo vamos a hacer. Miren. Tres veces. Tres veces vamos a hacer esto. Porque eso se repite tres veces hasta llegar aquí. Miren. También todo depende que usted le quiera hacer a su borla. Como le dije. También todo depende. También. Todo depende. Si no tiene SuperDubo. Le pueden poner cristales. Pueden trabajar con los cristales. Y vamos a cerrar. Ahora vamos a adelantar un poco el paso. Para que ustedes vean. Que vamos a bajar un poquito la SuperDubo. Entonces. Aquí estamos casi terminando. Poniendo las mosasillas. En la SuperDubo. Y aquí vamos a colocar ya la última SuperDubo. Miren chicas. Aquí estamos colocando la última SuperDubo. Yo me voy a pasar. Voy a salir en tres mosasillas. Así. Voy a apretar. Aquí lo que voy a hacer es que voy a empujar. Miren. ¿Ven? Me falta colocar todavía la última. Las últimas tres mosasillas. Yo lo que voy a hacer es empujar un poco. Aquí. ¿Ven? Para colocar las últimas líneas de mosasillas que me faltan. Y colocar la última línea de SuperDubo que faltan. Miren. Si ustedes gustan lo pueden dejar en dos también. Pero a mí me gusta así hacerlo que llegue a tres. Entonces. Vamos a adelantar el paso. Siempre le dije. Los pasos son repetitivos. Hasta completar la línea. Salimos a una mosasilla. Así. Y los pasos se repiten todos nuevamente. Yo voy a adelantar un poco para que el video no sea muy extenso. Para enseñarles que vamos a hacer ya al final. Para poder cerrar aquí arriba. Y enseñarles a hacer el botón. Chicas. Miren. Como les comenté. Aquí que así quedan. Miren. Como queda. Con tres líneas. Miren. Yo adelanté un poco el paso. Puse la tercera línea de SuperDubo. Y me quedé en una mosasilla. Miren. Y puse la línea de mosasilla por SuperDubo. ¿La pueden ver? Miren. Ahora. Vamos a cerrar esta parte de aquí. Y vamos a hacer lo mismo. Prácticamente. Miren. Yo salí a una mosasilla. Miren. Estoy en una mosasilla. De la número 11. Y voy a tomar tres mosasillas. De la número 11. Y me voy a pasar del lado contrario de las mosasillas. Miren. Voy a pasar la SuperDubo. La mosasilla que me queda. Miren. Voy a pasar. Vamos a hacerlo así. Disculpen. No te notan bien. Voy a pasar del lado contrario. ¿Verdad? Como les estaba comentando. Voy a pasar la SuperDubo. Vamos a ver si esto enfoca un poco. Para que ustedes vean cómo se cierra. Ok. Vamos a pasar la SuperDubo. La mosasilla. Tengo un momentito. Que aquí la SuperDubo está como medio. Miren. Y me voy a pasar a la otra mosasilla. Vamos a dejar una mosasilla de por medio. Aquí. Y vamos a hacer esto. ¿Ven? Dejando una mosasilla de por medio. De la que están en la SuperDubo. Tomamos otra vez. Otra mosasilla. Tres mosasillas más. Salimos. Entramos del lado contrario. Hacemos un poquito de presión. Salimos. Salimos a esa mosasilla. Pero como vamos a volar esa. Yo no voy a entrar en la. Voy a salir. Entro a la SuperDubo. Y salgo en la otra. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque eso va a cerrar así. ¿Ven? Por eso. Entonces vamos a hacerlo nuevamente. Todo eso lo vamos a repetir. Hasta que terminemos. Aquí vamos a hacer lo mismo. Otra vez del lado contrario. Salimos a esta. La volamos. La volamos. Y salimos a la siguiente. Bien chicas. Y seguimos. Vamos a seguir. Aquí les quiero enseñar algo. Que. Este. Como nuestros números no fueron pares. Por ejemplo. No fueron 12. Y 10. Nuestro número 13. Fue impar. Lo que vamos a hacer. Es que vamos a colocar una. Aquí. Vamos a terminar. Miren. Espero que todas puedan ver el video completo. Para que después. Después. No me digan que le quedó mal. Miren. Aquí. Entonces. Ahí sí vamos a terminar con una. Miren. Espero que todas puedan ver el video completo. Si vamos a acabar con una aquí. Porque nuestro número no fue. No fue par. Fue un número impar. Entonces. Aquí sí vamos a terminar con una. Entonces. Vamos a subir. A esta moza silla. Subimos a la de arriba. La número 3 de arriba. Y vamos a poner una moza silla. Por cada pico que hicimos. Una moza silla. Por cada pico. Aquí ya vamos a cerrar nuestra borla. Chicas. Recuerden. Hacer todo esto con amor. Esto de la bisutería de Spratt. Es una. Es una terapia. Todo lo que ustedes se propongan hacer. Y crear. Lo pueden hacer. Si. Si ponen a. A volar su imaginación. Y su creatividad. No tiene que ser obligatoriamente. Como yo lo hago. Ustedes pueden. Hacer cosas nuevas. Y crear cosas nuevas. Miren. Aquí voy a cerrar. Con mi última. Moza silla. Y lo vamos a repasar. Aquí sí. Miren. Cerró. Aquí sí. Vamos a repasarlo. Todo. Todas las moza sillas. Vamos a repasarlo. Una vez más. Apretamos. Y vamos a. Pasar. Ahora. Lo que les comentaba. Para reforzar la borla. Como les comenté al principio. Se le quitó. El cosa. Miren. Entonces lo que yo voy a hacer. Es pasarme. Hacer el lado de abajo de la borla. A esto yo le voy a dar. Dos puntadas. Estoy pasando. No se ve el hilo por ninguna parte. ¿Verdad? No se nota el hilo. Traten de hacerlo así mismo. Miren. Aquí yo he reforzado. Mi borla. Y he reforzado esto. Ahora. Yo estoy. Miren. Yo estoy aquí abajo. De esa moza silla. Y yo voy a entrar. A esta moza silla de arriba. Y a esta. Para subir otra vez aquí. Y a esto. Yo voy a hacerle un pequeño nudito. El remate. Como siempre le he dicho. Vamos a apretar. Volvemos. Hacemos todo eso otra vez. Salimos a las otras moza sillas. Y vamos a hacer otro pequeño nudito. Esto aquí. Miren. Aquí vamos a hacer otro pequeño remate. Para reforzar nuestro. Nuestra borla. ¿Verdad? Así. Apretamos bien. Y ahí sí podemos cortar ya. Para dejar la borla. Miren. Cortamos. Si no tiene. La pueden quemar también. Entonces con nuestro. Con nuestro exceso de hilo que nos quedó. Vamos a hacer el botón. Miren. Ya la borla está lista. Miren. Que belleza. Miren. Que lindo. Ya nuestra borla está lista. Miren. Si quieren. Si gustan. Solamente tienen que ponerle. Este. El cristal número 8 aquí arriba. Y ponerle una. Una base. Ponerle un enganche. Y ya está listo. Un. Un arete. Ponerle el pin. Un. Todo depende de lo que ustedes quieran crear. Entonces. Ahora. Vamos a trabajar con el botón. Bien chicas. Entonces vamos a hacer el botón. Vamos a tomar una moza silla 11. Intercalada por. Por los cristales número 6. Vamos a trabajar con los cristales 6. Para hacer el botón. Miren. Tengo cuatro moza sillas. Y tengo cuatro cristales. A esto. Si lo vamos a repasar. Ah. Se me salió la moza silla. Perdón. A esto. Si lo vamos a repasar. Y vamos a darle la vuelta. Miren. A los cristales 6. Y las moza sillas. Miren. En la cajita de descripción. Le voy a dejar el link. Donde yo encontré este. Donde yo encontré. Para aprender a hacer este botón. Este botón no es mío. No es de mi autoría. Es de una chica italiana. Y me gustó. Para incorporarlo con este. Recuerden. Para incorporarle a esa borla. Dije. Miren. Este es un botón diferente. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Esta técnica. Junto con este botón. Y en la cajita de descripción. Abajo. Le voy a dejar. El link. Donde ustedes pueden ver. Este hermoso botón. En su versión original. Ya que aquí se le hicieron. Varias modificaciones. Miren. Voy a salir. Me voy a salir. Hacia el cristal. Ustedes pueden trabajar. Con el cristal que ustedes gusten. Aquí. Bien. Salí hacia el cristal. Ahora yo voy a tomar. Dos mozasillas. Número 11. Un cristal. Número 4. Y dos mozasillas. 11. Le salí aquí. Al cristal. ¿Verdad? Aquí el cristal. Yo voy a hacer. Yo me voy a entrar. A esta. A esa. A ese cristal. Voy a salir por ese cristal. Así. Vamos a hacerlo así. Sin entrar a la mozasilla. Miren. Bien. Bien. Sin entrar a la mozasilla. Voy a tomar dos mozasillas más. Me voy a entrar al cristal número 4. Que acabo de colocar. Así. Todo esto vamos a halar un poquito. Así. Tiene que quedar así. Tomamos dos mozasillas más. Y entramos a este cristal que nos queda de frente. Ahora sí vamos a pasar por las dos mozasilla que hemos puesto al principio. Y vamos a salir al cristal. ¿Ven? Salimos al cristal. Y hacemos un poquito de presión. Este es nuestro primer inicio. Así. Ahora vamos a trabajar con las super duos. Vamos a tomar tres super duos. Y vamos a trabajar de cristal a cristal. Sin entrar a las mozasillas número 11. Que hemos puesto anteriormente. Así. Tres super duos. De cristal a cristal. Sin entrar a las mozasillas 11. Así. Tomamos otra vez tres super duos. Así. Ahora vamos a colocar las últimas tres super duos que vamos a poner. ¿Verdad? Ahora vamos a pasar. Miren. Vamos a hacer un poquito de presión para que ya se acomoden. Ahora vamos a pasar la super duos. Esta super duos. Y esta super duos. La miren. Vamos a pasar las dos super duos. Que pusimos. Al principio. Por la parte de abajo. Bien. Alamos. Para que haga un poco de presión. Aquí. Subimos a la primera. Subimos aquí arriba. Bien. Subimos a la parte de arriba. Volvemos y alamos. No se preocupen. Que el hilo no se ve. No se apreste mucho. Y vamos a tomar tres mozasillas. De la número 11. Recuerden. Solo estamos trabajando con mozasilla 11. Y vamos a pasar por las primeras super duos. Ahora vamos a poner una mozasilla. Y esa será nuestra secuencia. Esta es nuestra secuencia. Tomamos otra vez tres super duos. Ya vieron la secuencia. Así que volvemos y hacemos lo mismo otra vez. Hasta que terminemos. Vamos a meter. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a colocarle directamente la base de presión a mi base francesa a esto. ¿Bien? También pueden ponerle este pequeñito también. Todo depende de lo que ustedes quieran hacer. Yo les voy a enseñar cómo se hace para ponerle el topo. Yo me voy a dirigir hacia, voy a salir por la SuperDuo y me voy a dirigir hacia el cristal número 6 que hemos puesto. Y vamos a salir por las mozacillas, por una de las mozacillas. A esto vamos a tomar 7 mozacillas número 11 y trabajaremos de mozacilla a mozacilla pasando los cristales. 3, 5, 6, 7. Miren. A esto haremos esto aquí. Si quieren hacerle, si quieren ponerle un topo. ¿Ven? Lo que les estoy diciendo. A eso le van a hacer esta cuanta, eso lo van a hacer 4 veces hasta llegar aquí. Y después se van a colocar aquí arriba y van a poner 3 mozacillas por cada 4 para terminarlo. Yo lo hice de otra forma. Vamos a adelantar un poco el paso para que ustedes lo puedan ver. Miren, yo estoy colocando la última 7 mozacillas y pasando por esta mozacilla. ¿Ven que les estoy diciendo? Si quieren solamente hacer el topo. Si quieren simplemente hacer el botón solo. O si les gusta no ponerle presión a la borla. A mí me gusta ponerle presión a la borla. Aunque no pesa absolutamente para nada. Pero sí me gusta ya ponerle una presión y me gusta ponerle esa francesa. Mira, subí a la mozacilla número 4. De a esto yo voy a tomar una mozacilla y me voy a pasar por las mozacillas número 4. Por la mozacilla número 4 de cada pico. ¿Ven? Esto es, si gustan hacerle, ponerle, hacer el botón solo. ¿Ven? Aquí. Antes de cerrar su cosa vamos a ponerle un poco de pegamento. Es 6000. Y lo ponemos así. Y a esto vamos a dar varias vueltas. Y cerramos. Claro está, después que pongan el pegamento. ¿Ven? Ahí queda el topo. Ahí queda ya su botón listo. Ahora. Ahora. Yo no hice esto. Yo hice. Yo lo modifiqué. Hice otras cosas. Este ya es el botón en sí. Como está en YouTube. Yo lo que hice fue que modifiqué un poco. Bien, chicas. Recuerden. Estaban en la parte de atrás. Enseñándoles cómo se hacía. Ok. Vamos. Para poder hacer el topo solo. Entonces aquí. Yo me voy a subir. Voy a salir hacia la parte de adelante. Voy a subir a la Super Duo. Bueno. Yo me voy a colocar por aquí. Y voy a subir a la Super Duo. Vamos a recorrer esto. Vamos a subir a la Super Duo. Y me voy a colocar. En las tres mostacillas que puse aquí. Me voy a colocar en la tercera. Me voy a colocar. Voy a salir a la Super Duo. Y me voy a colocar aquí. En la segunda. Bien. Ahí en la segunda. Aquí yo voy a tomar tres mostacillas. Para hacer esos hermosos piquitos. Bien. Y voy a hacer esto. Y me voy a devolver. Así. Y para que esos piquitos me queden levantados. Yo los voy a repasar. Bien. Lo voy a repasar. Y me voy a recorrer otra vez. Todo nuevamente. Hasta llegar a las tres mostacillas. Que pusimos anteriormente. Aquí. Listo. Voy a hacer lo mismo otra vez. Tres mostacillas. Voy a hacer lo mismo otra vez. Le doy la vuelta. Lo estoy repasando. Todo. Para que mi trabajo quede bien reforzado. Y no tengamos miedo de que eso no vaya a romper. O esto quede un poquito flojo. Porque aquí vamos a trabajar poniendo el cristal. Bien. Así. Estamos casi casi terminando. Pasamos por las mostacillas. Estoy haciendo lo mismo. Por si acaso no pueden apreciar lo que estoy haciendo. Porque estoy utilizando las manos. Estoy haciendo lo mismo. Lo mismo que le enseñé al principio. Poniendo las tres mostacillas. Y saliendo ahí buscando las otras tres. Que pusimos al principio. De hacer el. Al principio de hacer. El botón. Salgo aquí. Mi última estrés. Yo voy a colocar mi última estrés. Le doy un pequeño toquecito. Para que se vea bonito. Aquí. Así. A esto vamos a repasarlo. Ok. Lo repasé. Lo reforcé. Le di cariño. Le di amor. Ahora yo me voy a colocar. Voy a salir en las tres. Y me voy a colocar en ese pijo. Voy a salir. Voy a salir al pijo. De las tres que hemos puesto. Ahí sí. Ahora. Aquí está el trujito que yo le dije. Que quería enseñarle. Que le dije al principio. Porque yo lo hice así. Diferente. Porque todos no trabajamos. No trabajamos iguales. Entonces. Aquí. Yo lo que voy a hacer. Es tomar. Mi cristal. Número 8. Este cristal. Y me voy a pasar. Miren. Este es mi borla. La borla que acabamos de hacer. ¿Verdad? Y yo voy a hacer esto. Yo voy a pasar la borla. Si ustedes gustan. Pueden hacerlo de otra manera. Yo quise hacerlo así. De esta forma. Y a esto. Yo lo voy a repasar. Dos veces. Adivinen. Y les voy a enseñar el porqué. Lo voy a hacer de nuevo. Voy a subir. Voy a hacer el cristal. Y del lado contrario. Miren. Que mi hilo salía de este lado. Voy a entrar. Otra vez. Hacia la musasilla. Entonces estoy un poquito incómoda. Miren. Voy a entrar de nuevo. Hacia la musasilla del pico. Y voy a entrar de nuevo. Hacia el cristal. Y voy a entrar de nuevo. Hacia la borla. Voy a alar un poquito. Lo voy a intentar de nuevo. Si me deja. Pero. Aquí se pone un poquito tenso ya. Entonces aquí yo lo que voy a hacer. Es que voy a. Voy a hacer un pequeño nudito. Un remate. Voy a recorrer. Otra musasilla. Para asegurarlo. Y voy a hacer. Y voy a recorrer. Otra musasilla. Hacia arriba. Y hago otro pequeño nudito. Si la aguja me deja. Venga. No me dejo. Entonces vamos a ir. Vamos a caminar por otro lado. Para que ella me deje hacer. El otro remate. Para yo asegurar mi trabajo. Entonces voy a hacer otro por aquí. Ya está listo. Y voy a apretar. A esto. Yo voy a cortar. Y voy a quemar. Miren. No tienen que hacerlo como yo. Pueden hacerlo de otra forma. Aquí está. Ahora. Miren. Con mi pegamento de 6.000. Alguien me dijo a mi que. Se le de pegado. Que ella sí. Que ella sí. Que ella podía hacer. Porque se le de pegaban los accesorios. Con el pegamento de 6.000. Mira. Dos. Bueno. Tres cosas. Puede suceder. Una. Es que el pegamento de 6.000. Ya esté pasado. Otra. Que el pegamento de 6.000. Este seco. Y tres. Puede ser. Que tú no le estés pegando. No le esté poniendo. El suficiente pegamento. Que tenga que ponerle. Al accesorio. Porque el pegamento de 6.000. Es muy difícil. Las piezas mejor se rompen. Cuando usted trata. Trata. De despegar. Con el. Ace. Es mi. Siempre se los recomiendo. Es muy bueno de trabajar. Para la bisutería. Entonces. Miren. Yo. Yo tengo. Ya este. Previamente listo. Aquí está el pin. Que me dirán. Pero yo no he visto. Que tú. Usado el pin. Vamos a. Aquí yo voy a poner. Miren. Mucho. Pero mucho. Pegamento. Esto es lo que yo voy a hacer. Así. Ven que tiene bastante pegamento. Y lo voy a poner aquí. Miren. Aquí lo que yo quiero. Es enseñarles. Este truquito. Ustedes ven. Esta parte de atrás. Esa parte de atrás. Bien. Esto lo vamos a dejar aquí. Que repose. Y se seque. Aproximadamente. Como siempre le he dicho. 24 horas. 12 horas. O 72 horas. Hasta que esté bien. Pegado. Este. Miren aquí. Ya está muy bien pegado. Yo lo empecé ayer. Y lo trabajé ayer. Para que tuviera. Miren. Lo que le he dicho. El pegamento 6000. Miren. Este es lo máximo. Entonces. Aquí. Ya yo tengo este previamente hecho. Yo voy a tomar. Con mi pin de cabeza redonda. Una musasilla 11. Y un cristal. Número 4. Aquí está. Y esto tiene. Una parte. Aquí. Ven. A ver si se puede ver un poquito. Ok. Yo voy a entrar. Mi pin. Voy a buscar. El orificio de. El cristal. Y voy a salir. Por la parte superior del cristal. Miren. Aquí. Y aquí sale. Ven lo que le dije. Ahora. Yo voy a doblar un poco el pin. Para que se me sea. Aquí vamos a utilizar las. Pinzas. Y voy a entrarme. Hacia. Miren. Hacia el pequeño. Miren. Esta base. Tienen unas pequeñas. Unas pequeñas fisuras. Ahí. Que tienen un hoyito. Que me fascinan por eso. A esto. Yo voy a cortar. Con mi pinza de corte. Yo voy a bajar así. Y voy a cortar. Este exceso que me queda. Miren. Y a esto. Yo voy a hacer esto. Ven. Queda. Entonces. Miren lo que yo les digo. Queda tapado el pin. En la parte de atrás. Con las tres musas. Silla. Y queda sujetado. Con el hilo. Y queda sujetado. Con la. Con el pin que le hemos puesto. Miren. A mi me gusta. A mi me gusta. Hacerlo así. Si ustedes. Si. Si. Si le gustó. Este. Nada. Espero que todo le guste. Esto ha sido todo. Por el. Por. Gracias a todas. Por suscribirse. Al canal. Yo espero que les guste este video. Este es una hermosura. Lo pueden hacer en muchos colores. Me manden sus fotos. Por favor. De sus creaciones. Y nos vemos todo. Nos vemos después. A la entrega del rincón de Rosy. Las quiero mucho. Bye. Bye.